¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Pamón! ¡Soy bien! ¿Qué sonido? ¿Cómo están? Palinargo, y esta vez estamos en el show con Zayn Producciones Fracos. ¡Gracias! ¡Vamos a echarle ganas! ¡Estamos en un evento de La Laguna! ¡Este bonito día de noviembre! ¡Estamos a 24 de noviembre! ¡Así que vamos a echarle ganas! ¡Para adelante gente bonita! ¡Vamos a hacer escenas del baile de hace ratito! ¡Escenas de todo lo demás! ¡Peticiones gente! ¡Contactaciones! ¡Ya saben! ¡En mi Facebook! ¡Amor gente! ¡Cuídense! ¡Y estamos en contacto! ¡Somos Villas Verdes! ¡Sonido como... ¡Caita Excedencia! ¡Esta noche con Batucada en la pista! ¡Con Producciones Fracos! ¡Les mostramos el video! ¡Estamos con ustedes! ¡Amor! ¡Mamor gente! Mi cara es esta noche... ¡Nos pareja! ¡Ya estamos aquí! ¡Con los temas de La Cumbia! en la laguna y David Cordelli deμídele y con los ojos sigan Aunga y con Cury y con la industria tenemos yuntos y comencia y la laguna y en la laguna y en la laguna y darle a la laguna Y como sigue la cumbia Báinale, dale Ahí está, nos vemos, viene, viene Y esto sí es cumbia Cumbia, cumbia, viene ¿Qué se llama? Que él se llama el apellido Vita Vida Que la jura de bandera del muchacho Traga el año con los amigos Habla tu cuerpo, alegría, Macarena De cuerpo, jodando, alegría y cosa buena Habla tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Habla tu cuerpo, alegría, Macarena De cuerpo, jodando, alegría y cosa buena Habla tu cuerpo, alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Eh, Macarena! Si, 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 si Si, 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 si ¿Esto dice así? Si, si, si Arriba, abajo ¡Arriba, abajo! y vamos a hacer el rock que dice así vamos avanzando avanzando eso síguelo síguelo y tenemos un marco bonito al centro de la pista por ahí viene directamente el rechazo solo para mujeres al centro de la pista el disco de la chica la morena regante esto es paquero bailes la morena delante y lo brilla callante y lo brilla callante y lo brilla callante